He estado trabajando con esta arena, una arena bien finita, que es carísima, como 23, 25 dólares por par de galones, creo que hay dos galones y medio, pero lo importante es que sella todas las rajaduras del ladrillo. Este es un ladrillo que pusieron y viene con rajaduras, mira, estas rajaduras se sellan, es porque yo vi rajaduras, se sellan con solo pasarle la arena, lo importante es que cuando se moja, se pone como una goma dura, y eso me encanta, porque ya, una vez que uno lo barre, y le echa un poquito de agua, ya tu sabes, todo sellado y las hormigas no suben a la superficie, mira, ahí hay otra, esa la voy a sellar yo ahora. Hay algunos que ya le cayó agua por los fringadores de noche, y ya está duro, se pone duro como una goma, dicen, y ya, ahí está, está la prueba, mira, está duro como una goma en algunos lugares que yo lo quité.